Pero vos estuviste en un momento en una secta, un banda, ¿es así? Sí. Me llamó la atención cuando hablé y por eso te pregunto. Porque hay que entender a las personas. Yo, digamos, me quedé desde el arranque con la sensación de que había dejado mal parada a mi mamá. Mi mamá es una mujer que luchó la vida, que la sigue luchando, que se rompió el alma trabajando. De hecho, yo tengo esta obsesión por el trabajo inculcada de verla a ella. Sí. Viste que los padres enseñan desde los actos, desde los hechos. Digamos, para mí mi mamá es un ángel. Lo que pasa es que no sé qué es lo que a ella evidentemente le disparó, que yo era, no digo una pertenencia, pero algo parecido. Cuando la justicia decide darle la tenencia a mi papá, yo tenía 10 años recién cumplidos, ella en la desesperación pide ayuda. Y en la ayuda que pide, alguien le sugiere una curandera, un banda, en Martín Coronado. Primer día que ella tiene un rato para estar conmigo, me pasa a buscar por el colegio, me subo al colectivo, tren en Chacarita, bajamos en Martín Coronado, otro colectivo, llegamos a una cuadra, calle de tierra, y la hilera de gente da vuelta a la esquina. Llegamos a la curandera, caracoles, yemanjá, y la mar en coche, y ahí yo me encuentro con el Umbanda. Mi mamá creía que esa curandera Umbanda le iba a devolver la tenencia del hijo. Claro. Ahí tiene las creencias, ¿no? Ella no me quería hacer daño. Ella era una mujer sola, desesperada, que aceptó la ayuda de alguien que le sugirió eso. Después, bueno, eso duró más de un año. ¿Más de un año? Más de un año. Es más, duró hasta que recuperó la tenencia, la tenencia la recuperó, mi papá un día decidió que yo volviera con mi mamá. Y no me olvido más, yo, mi papá firma en una hojita así, por medio de la presente, devuelvo la tenencia de mi hijo a Don Recondo, a la señora... 4 de noviembre. Vuelvo con mi mamá, llego a mi casa, no había heladera, no había horno, quedaban las dos camas, la mesa y las cuatro sillas, no había más. ¿Te había vendido todo? ¿Había empeñado todo? Pero se lo daba a esta... No sabés, no sé. Yo durante un año y medio no volví a la casa de mi mamá. Cada vez que me tocaba estar con ella, un fin de semana o lo que fuera, iba a la casa de esta familia, banda de Martín Coronado y después otra más... ¿Y el caracol por qué dijiste que el caracol es? Y no me preguntes cómo sale líquido del caracol. No sé si es de verdad, si hay un truco, no lo tengo idea. Yo era muy chico, pero lo vi mucho y lo viví mucho. Pero te quiero contar esto. Con esa realidad... Termina nunca la historia de Gastón, ¿viste? Termina las clases y mi mamá... No, pero esto viene a colación porque también en este debate te encasillan, ¿viste? A ver. En este debate te encasillan y dicen... No, yo me refiero a que después te hiciste... A ver, ¿cómo siguió? Esto quiero decir. Entonces, como no estaba para pasar el verano acá, mi mamá apenas termina el colegio, me manda con su familia a Cipolletti. Mi tío, mi tío abuelo, mi madrina, mis primos. Y yo me quedo en Cipolletti, Río Negro, dos meses que fueron maravillosos para mí. Fueron sanadores. Cuando vuelvo, paso por la puerta de la parroquia de Lourdes a la vuelta de mi casa en Flores, solo entro, entro a rezar y cuando salgo veo un cartillo y decía... Confirmación, curso de confirmación. Y yo, me anoto, solo, 12 años, iba a cumplir, 11 tenía. Voy a mi casa y cuando llega mi mamá a trabajar, le digo, mamá, me anoté en confirmación, no voy más a un banda. Y mi mamá me lo respetó. Y yo digo en algún punto que Cipolletti me salvó la vida y en otro punto que la iglesia me salvó la vida. Porque en la iglesia conocí a los amigos que aún tengo, conocí al padre Puigari que sigo siendo amigo de él. Entonces, vos decís, bueno, ¿de dónde venís? Y vos venís de un montón de experiencias, y venís de experiencias buenas, malas, de gente que intenta hacer el bien pero por ahí la erra. Y te podés encontrar con cualquier... ¿Te analizaste? Sí, de grande. ¿De psicólogo? De grande, sí. Porque tenés una historia para contar. Sí, pero muy hablada.